Hola a todos, soy Ricardo y aquí estoy construyendo unos de mis Legos, unos de estos son de Ninja Go y estos también tengo diferentes, este es de Star Wars, este es de Roblox, este no es el Lego pero estos se pegan en las paredes y este es de los Avengers y no sé si saben estos dos, son apenas nuevos y este apenas lo agarre por mi cumpleaños, a mí me gusta esto porque aquí va la persona y aquí puede poner sus colchillas porque no quepen prácticamente allí y allí si le haces para abajo puede echar una bala y echa, eso es lo que me gusta más de este, que echa la bala solo le debes de pachurrar y también tengo esta mega que lo agarre para mi cumpleaños de 2017, este también, y este se llama Pythor, Master Yang, Spiderman, este también va con estos dos, y uno tengo, va con este y este, lo estoy construyendo y también aquí estoy haciendo más, y creo que pueden ver que en la película, creo que en YouTube me enseña unos episodios chiquitos de estos y dicen Sons de Garmadon y prácticamente creo que Garmadon, creo que todos traen miedo de él, y este lo que me gusta es que trae cuatro manos, y creo que todos se espantaron, creo que todos traen miedo de él, y este lo que me gusta es que trae cuatro manos, cuatro manos, de cuatro manos, y trae la máscara, la máscara, y así lo puedes construir también, y este también lo agarre para mi cumpleaños este, viene con el corchillo tabinoso, va junto a este, y solo le haces esto, y luego das penjitsu, you can do it like three ways, como así, puede ir abajo, así, o así, a mí me gusta más así, porque va como más rápido, más rápido, y va como más rápido, y va como muchas maneras, y me gusta mucho, y estas son las nunchucks, las nunchucks, de J, Master of Lightning, so prácticamente, este J, Master of Lightning, Kai, Master of Fire, Cole, Master of Earth, Zane, Master of Ice, y este, Lloyd, Master of Power, y también aquí hay otro, oh sí, aquí este, Neil, es Master of Water, es el brother de Kai, y creo que en unos episodios, él, y él, la quieren, y esta es la motocicleta de Garmeron, va con este, y también tengo otro de cuatro manos, van iguales como este, y también, es mismo como este, pero está en Yale, es cuando está en Yale, aquí pueden ver, que trae su número es, ocho, seis, siete, cinco, tres, y también este va con este, es su Army, y, pues prácticamente eso es todo, que Diosito los bendiga a todos, y nos vemos hasta la próxima, ¡Bye! ¡Bye! ...